Con nubes o sol, sin siquiera tener zapatillas Día a día tú salías a correr Nadie lo notó, no tenías portadas en revistas Tu talento una boda lo pagó Pero hoy algo cambió, el Perú por fin despertó Celebremos hoy los 42 Ya estamos aquí y no vamos a olvidar Tu entrega y pasión llena de orgullo el corazón Y las metas que vendrán contigo vamos a cruzar Y esta vez vamos a ser el viento al correr Será el viento al correr Recuerdo una vez no pude ganar porque no tenía yo zapatillas Bueno, llegué a la segunda Y esta competencia encierra para ganar Porque el primer puesto era una cocina bien grande Y esta competencia encierra para ganar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.